Mázapán es un simpático perro en situación de calle que ha cobrado fama a raíz de un par de vídeos. Que lo muestran, bailando, y dando vueltas al son de la guelaguecha, en Oaxaca. El vídeo ha cautivado a miles de personas, lo que llevó a una de ellas, Sergio Hernández, a abrir una petición en la plataforma de chance.org, a fin de que sea nombrado, Imagen Cultural de Oaxaca, con la iniciativa de crear conciencia al respeto, cuidado y protección de los animales en el estado de Oaxaca. Mázapán el perro calendero ahora así conocido, se convierta en figura cultural, descalendas o ajacaqueñas e imagen de miles de perros callejeros que son abandonados y maltratados, y hacer conciencia que... Son seres que sienten, viven emociones, merecen respeto y cuidados. Asimismo crear la cultura en la ciudadanía de la... Importancia de esterilizar a las mascotas y ser responsables en su cuidado, lo que ayudaría a una reducción importante de... Perros callejeros que lamentablemente sufren día a día, y así dar un ejemplo a demás lugares y estados, la petición ya... Alcanzó casi las 1500 firmas, lo que llevaría a formalizar la solicitud. El perro bailarín fue captado en el... Mes de enero, durante las fiestas de la Candelaria, realizando saltos y brincos mientras hace temerarios giros en torno a... Los toritos de pirotecnia. Sin embargo, no todos los animalistas están de acuerdo con la meteórica fama de Mazapán, que advierten que minimiza el problema que enfrentan los perros en situación de calle.